hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal bienvenidos a nuestro canal no se olvide de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en ser informado sobre los nuevos vídeos el último rumor sobre can llaman y de metoz de mir no olvide ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias la vida amorosa de los famosos actores turcos can llaman y de metoz de mir sigue ocupando el mundo de las revistas últimamente aunque las noticias de separación en los medios de comunicación durante un tiempo aumentaron las incertidumbres sobre la relación de la pareja los últimos rumores sorprendieron a todos al parecer can llaman y de metoz de mir nunca han roto can llaman y de metoz de mir cuyo amor entre ellos se dio a conocer con la serie erkenzikus protagonizada por los dos actores fascinaron a los de la pantalla y conquistaron los corazones de sus fans con su unidad en la vida real sin embargo en los últimos meses la noticia era que la pareja había roto y esta afirmación parecía confirmarse por las declaraciones de las partes sin embargo nuevas informaciones obtenidas recientemente y declaraciones de testigos aportan pruebas fehacientes de que la historia de amor de can llaman y de metoz de mir no ha terminado especialmente los lugares en los que se suele ver a ambos juntos y sus interacciones en las cuentas de las redes sociales han reforzado las afirmaciones de que el amor sigue vivo fuentes cercanas sugieren que la noticia de la separación de la pareja podría ser una táctica y que habrían preferido tal movimiento para proteger su intimidad se afirma que el dúo que no ha escapado a la atención de los periodistas sensacionalistas ha estado viajando junto recientemente celebrando cenas románticas e incluso buscando casa hoy en día es un hecho que la vida privada de las parejas famosas es seguida de cerca por los medios de comunicación y las noticias sobre separaciones pueden no reflejar la verdad de vez en cuando los fans de can llaman y de metoz de mir apoyan a la pareja con entusiastas mensajes en las redes sociales tras estos rumores deseando que nunca rompan los representantes de can llaman y de metoz de mir no han hecho ninguna declaración oficial sin embargo este silencio sigue despertando curiosidad sobre la vida amorosa de la pareja así pues estos rumores que mantienen ocupado al mundo de la prensa sensacionalista parecen estar llenos de pruebas contundentes de que can llaman y de metoz de mir no han roto los fans esperan ansiosos la felicidad de la pareja y verlos juntos en sus nuevos proyectos sin embargo habrá que esperar a las declaraciones de boca de la propia pareja para conocer la situación real seguiremos ayudándote a descubrir lo que te preguntas sobre los famosos en nuestra página permanece atento para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos salud adiós y y y y y y y y y